Hola amigos, hoy nos reunimos para considerar el top 5 de motocicletas raras y coleccionables, que se han convertido en verdaderas perlas de la industria del motor. Estas motocicletas son verdaderas obras de arte que marcan hitos importantes en el desarrollo de la industria de la motocicleta. Vamos. Fitzhally Davidson FLH Hydra Glide. Una de las características principales del Hydra Glide fue su innovadora suspensión delantera hidráulica, que se convirtió en un reemplazo para la suspensión de resorte tradicional. Este sistema proporcionó una mejor tracción, y un mayor nivel de comodidad para el conductor. Harley Davidson continuó produciendo varias modificaciones de Hydra Glide durante varias décadas. El primer modelo llegó al mercado en 1949, y las modificaciones posteriores incluyeron Dual Glide y Electra Glide, que aparecieron en 1958 y 1965, respectivamente. Hydra Glide hizo algunos cambios en los auriculares clásicos de la motocicleta Harley Davidson, reemplazando la rueda envolvente tradicional con una nueva apariencia elegante y panorámica. Esto le dio a la motocicleta un aspecto estético completamente nuevo, y la hizo más notable en las carreteras. La Hydra Glide era una motocicleta popular no solo entre los motociclistas comunes, sino también entre celebridades e íconos de la cultura pop como Elvis Presley. Muchas películas y programas de televisión de la época también utilizaron Hydra Glide como símbolo de la libertad y el poder estadounidense. Hoy en día, Hydra Glide merece un alto valor entre los coleccionistas de motocicletas. Su aspecto clásico, su historia y su lugar en la cultura lo convierten en una de las motocicletas más codiciadas para los coleccionistas y amantes de la historia de Harley Davidson. 4. Lugar Vincent Blackshadow Vincent suministró al Blackshadow un motor V de alto rendimiento. El motor de 1,0 centímetros cúbicos de 55 caballos de fuerza hizo de la bicicleta una de las máquinas más rápidas y potentes de su tiempo. La Vincent Blackshadow fue considerada la motocicleta de producción en serie más rápida del mundo. La velocidad máxima de la Blackshadow fue de aproximadamente 125 millas por hora, 201 kilómetros por hora, una cifra impresionante para una motocicleta de producción en esos años. El Blackshadow debe su nombre a su cárter de motor negro, y otras piezas que han sido pintadas de negro, lo que lo hace distintivo de otros modelos de Vincent. Cada moto tenía su propio número de serie. Vincent Blackshadow es una motocicleta muy rara debido al pequeño número de ejemplares producidos y al corto tiempo de producción. Hoy en día, esto hace que la motocicleta sea muy apreciada entre los coleccionistas y amantes de la historia de la industria de la motocicleta. Vincent Blackshadow ha creado una imagen impresionante, y se ha ganado su lugar en la cultura pop. La motocicleta se puede ver en varias películas, programas de televisión y canciones y sigue siendo un símbolo significativo de la historia de la motocicleta británica hasta el día de hoy. 3 Asiento Honda CB750 El Honda CB750 fue el primero en utilizar un motor de 4 cilindros en línea de 736 centímetros cúbicos. Este potente motor, que desarrolló 67 caballos de fuerza, se considera revolucionario para la industria de motocicletas principalmente debido a su confiabilidad, rendimiento y durabilidad. La Honda CB750 fue la primera motocicleta de producción en serie equipada con frenos de disco en la parte delantera. Esta innovación mejoró las características de frenado de la motocicleta, y tuvo un impacto significativo en el diseño, y la seguridad de los modelos posteriores de motocicletas. La Honda CB750 fue diseñada como una motocicleta versátil diseñada para una variedad de usos, desde la comodidad diaria y los viajes de larga distancia hasta el uso deportivo. Esta flexibilidad ha convertido a la Honda CB750 en una de las motocicletas más populares y buscadas del mundo. La Honda CB750 a menudo se llama la primera motocicleta moderna y la motocicleta que cambió el mundo. El éxito de este modelo dio lugar a una variedad de modelos competitivos de otros fabricantes y estimuló el crecimiento de la industria. El Honda CB750 se vendió desde 1969 hasta 2003 con varias actualizaciones y modificaciones, como la serie K, la serie F y el ilustre modelo CB750 Ford, 4 cilindros. Algunas ediciones especiales y series limitadas se ofrecieron en todo el mundo, lo que demostró la popularidad global de la motocicleta. Dos asientos Brow Superiores S100. Gracias a la alta calidad, la atención metiquelosa a los detalles y el estilo de lujo, el Brow Superiores S100 se ha ganado el apodo de Rolls Royce Motocicletas. Desde su introducción, el S100 se ha convertido en un símbolo de estatus y clase de élite. Una de las características del S100 fue la garantía de alcanzar la velocidad más alta de 100 millas por hora, alrededor de 161 kilómetros por hora, una cifra bastante impresionante para su época. Para ello se utilizaron motores de 998 centímetros cúbicos. Todas las motocicletas Brow Superiores fueron ensambladas a mano, lo que garantiza la máxima calidad y precisión. La apariencia y el hardware adicional podrían adaptarse a los deseos del comprador, haciendo que cada S100 sea único. La Brow Superiores S100 fue la motocicleta favorita del Caudillo y autor británico Thomas Edward Lawrence, también conocido como Lawrence de Arabia. Era propietario de varias motocicletas de esta marca, y en esta última recibió la propiedad dos meses antes de su muerte, ocurrida en un accidente automovilístico en una motocicleta Brow Superiores S100. Las motocicletas originales Brow Superiores S100 son trofeos para coleccionistas y entusiastas de motocicletas raras. Inicialmente, el costo de la motocicleta era bastante alto debido a la exclusividad y la calidad de la producción. Hoy en día, dada la increíble rareza y la importancia histórica del modelo, el costo de un S100 de lujo puede alcanzar cientos de miles de dólares en subastas. Un asiento Ducati 916. El diseñador Massimo Tamburini creó no solo una motocicleta, sino también un verdadero icono. El Ducati 916 se distinguió por su diseño conciso y deportivo, combinando armoniosamente líneas futuristas con la tradición de la marca. El modelo ganó muchos premios y la ubicación de los críticos, definiendo en gran medida el estilo de las motocicletas deportivas para los años venideros. La Ducati 916 ha ganado notoriedad por sus resultados en Superbikes mundiales. Este modelo ha ganado varios títulos de campeonato en la Gord Superbike, WSBK, basado en la capacidad de establecer una configuración óptima de la suspensión y el funcionamiento de un potente motor. El Ducati 916 se basaba en un motor en forma de V de 916 centímetros cúbicos, que tenía un sistema de válvulas desmodromic, y desarrollaba una potencia del orden de 109 caballos de fuerza. Este motor es un componente importante del modelo, proporcionando un sonido distintivo y una potencia excepcional. La motocicleta Ducati 916 estaba equipada con equipos y componentes de alta tecnología, incluido un nuevo swingarm de un solo lado, una suspensión trasera de un solo lado, que permitía un cambio rápido de rueda. Además, el modelo recibió un casco Raider, un sistema de inyección en caliente, y un cono inverso en el freno delantero de empresas personales similares. Evolución y legado Ducati continuó la alineación después del lanzamiento del 916, presentando versiones actualizadas como el 996 y el 998. A pesar de esto, el 916 sigue siendo un símbolo de la época dorada del motociclismo y la historia de Ducati. Esta versión es el objeto de deseo de los coleccionistas y especialistas de todo el mundo. Estas son nuestras 5 mejores motocicletas raras y coleccionables que se han convertido en las perlas de la industria del motor, cada una de las cuales es una verdadera obra de arte en el mundo de la industria del motor a su manera. Hasta las reuniones rápidas.